Miren lo que vamos a hacer ahora de una manera bien fácil, esto me lo ponían a hacer en la primaria, yo me acuerdo, pero creo que era como en una lija o algo así, pero al parecer esto sí, sí sale, así que posámoslo. Yo agarré dos hojas blancas, están un poco gruesas para que sepan, es como para hacer dibujo o en acuarela, fácil, las encuentras en cualquier papelería. Miren aquí está la pintura, lo primero que vamos a hacer es llenarla de colores, yo nada más voy a hacer como un cuadrito aquí, porque pues si no aquí nos va a llevar toda la tarde y pues todos queremos salir ya la verdad, estamos hartos de estar aquí. Aquí está un color azul y le vamos a hacer anaranjado, pero lo voy a hacer así, ahora es diferente, a ver qué tal se ve, así, le vamos a poner rosita aquí, a ver qué tal se ve. Ahí dice que lo llenas de colores todo, todo, o sea, como tú quieras, ¿no? Vamos a poner así, el caso es que no tiene que haber como que ni un espacio, se va a hacer moradillo, así, vamos a poner el rosa completo aquí, este no es crayola, a mí no me engañan. Y aquí vamos a machetear, le viene el azul y acá se va haciendo el verdecito, lo hice rápido, pero ustedes lo pueden hacer con calma, más bonito. Ok, ahora la revolvemos porque pues ya tiene guardada mucho esta pintura, uy, creo que ya se está como que pasando de tueste, pero bueno, y luego dice que le eches jabón, ahí yo veo que la hace como así y que la revuelvas. Pues con el pincelito la revolvemos, ¿no? Lo hice la misma tapita de la pintura para que no le vayan a manchar a su mamá si son menores de edad ahí los toppers, porque luego, no hombre, los toppers son más valiosos que uno como hijo, ¿no es cierto? Ahora sí, nos hacemos para acá y que lo pintas hasta que cubras todo. Yo le voy a dar una capita y luego se seque, le voy a dar otra, ¿no? Y no te dice si una o dos capas, pero pues imagino que como veo que no se está cubriendo así como que a la primera, pues le doy dos. Podemos esperar a que se seque solita y ahí yo les digo cuánto tiempo se secó y le damos la segunda. Ok, muchachos, pues pasaron 16 minutos exactamente, aquí nos agarramos en la coto y pues ya pasó, ¿no? Ya está seco, ya está mate, pues le voy a dar la segunda pasada, miren. Así nada más quedó. A esta capa le puse un poquito más de pintura negra, dije a lo mejor le puse mucho jabón. Vamos a nada más a que se vea bien el cuadrito ahí para que se vea bonito en la cámara, pues. Ahora sí vamos a dejarlo reposar, bueno, no reposar, secar 10 minutos. Ok, esperamos como 12 minutos por ahí, ¿no? Y miren, aquí están unas bolitas que quedaron, pero es por mi pintura de que ya se hizo como bolitas o grumitos o no sé, ahí no lo vamos a tocar. Y vamos a ver si funciona con los nombres de los fans destacados, ¿eh? El primero que me salió... ¡Se hace bien rápido! Es Josue R.M. ¡No manches, bien rápido! Miren nomás, ahora lo voy a escribir al revés. Mi bien... ¡Oh, sí me salió, ¿verdad? Estoy escribiendo al revés, no, no me critiquen. ¡Ahí está, mira, cómo no! Vamos a hacerles un corazoncito y vamos a ponerles que gracias, miren.